Histórico. FBC Melgar de Arequipa logró eliminar a la Universidad de Chile en la copa. Libertadores, un empate sin goles en Chile fue suficiente para clasificar a la siguiente. Fase del certamen sudamericano a nivel de club. Sin duda alguna, el desconcierto en él. País sureño ha sido tendencia en redes sociales y así reaccionaron en sus portales web. Revive los mejores titulares desde Chileas de Chile. 24 horas Chile ADN Chile Red Gol Radio Futuro 88-9